¡Sí que niña es mía! ¡Decilo! ¡Decilo! ¡Nunca! ¡Nina va a ser! ¡Decilo que niña! ¡Ey! ¡Basta! ¡Ey! ¡Balen un poco! ¡Se volvieron locos! ¡Soli! 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 ¡Basta! ¡Se volvieron locos! ¡Me da lástima, estúpido! ¡Parala! ¡Parala! ¿Sabés qué? Perdiste. Me viniste a desafiar y perdiste. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? ¡Decile! 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 ¡Decile que me viniste a desafiar! ¿Sí? Y que el que perdía, renunciaba a ella. ¡Eso lo dijiste vos! ¡Lo dijiste vos, tarado! ¡No mientas! ¡Yo mentiroso! ¡Vos lo dijiste! ¡No! ¡No! ¡Vos sos un mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Vos dijiste! ¡Vos dijiste de apostar por ella! ¿Sabés qué? Sí, pero bien que vos accediste, ¿eh? No puedo entender cómo una persona que dice que quiere a alguien la apuesta. No te preocupes. No te preocupes que Francisco ya no me quiere más. Vamos. ¡Esperá, esperá, esperá! ¡Vení! ¡No te lo quedé acá! Yo te voy a cruzar todos los días. ¡Todos los días te voy a cruzar, ¿eh? ¡Dale, dale! Anda, ahora anda. Anda, anda. Llévate el tarado este. Seguile el juego. Más bien, ¿eh? Seguile el juego a este tarado. ¡Neticia! ¡Ay, Neticia! ¿Qué es? No me asusté porque no... Yo pensé que estaban todos en el partido. No sabía que había alguien acá. ¿Es que vos no fuiste al partido? No, no, no fui, no fui. Me peleé con Paula y no. Ahora no quería ir. No, yo tampoco. Quería aprovechar para ordenar algunas cosas. Yo estoy viendo bien a vos tener los ojos llorosos. No, no. Es que... ¿Viste que cuando ordenás se levanta como un polvillo que te hace estornudar? Es así, es alérgico. Estoy bien. ¿Qué pasa, Fran? Fran, ¿qué haces todo? No, 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 no. Un accidente. ¿Qué? 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 Ah, gracias. Ah, vamos a... Pobrecito. Vení. Vení, vení que te vamos a necesitar. Vení. Gracias, chicos. Muchas gracias. Ay, Dios. Ay, pero por favor. ¿Qué podés ser tan tonta que me olvidé el alcohol? No, pero con oxigenada alcanza. No, pero mirá lo poquito que hay. No queda nada casi. Sí, hagamos una cosa. Vos me estás tanto, empiezas vos a curarlo. Dale, ponle un poquito de esto que yo enseguida traigo el alcohol. Sí, no, pero... Curalo, curalo. A ver, corte. Poneme la pierna acá. Primero un poquito de agua oxigenada. No queda nada. A ver. A ver, cuidado, ¿eh? ¿Te duele? Hay cosas que duelen más que esto. Francisco, ¿vos querés que me quede y que te cure? Sí, quiero. Bueno, con una condición. Que no hablemos de nosotros. Ok. Como digas. Hola. ¿Te duele? No. ¿No? No, no. Bueno, después te tenés que cambiar eso. Dale. ¿Te sentís un poquito mejor? Mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, a ver. ¿Qué? ¿Dónde? Que... ¿Qué? Me parece tendrías que curarme a mí también. ¿No te contó que casi más me rompe la cara un pelotazo? No, no. No me contó. No me contó. No me contó. Pero... Pero voy al bar a ver si me necesitan. ¿Eh? Que le estás dando lástima para que te dé un poquito de atención, ¿eh? No me hace falta. A Lina le pasan cosas de verdad conmigo. Vamos, 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 lo sé. Vamos, 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 lo sé. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Ninco problema? ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. Johnny, ¿estás ahí? Johnny, ¿dejaste todo afuera? Paso, ¿eh? Cuidado que paso. Johnny. Hey, ¿te quedaste dormido? Johnny, ¿te sentís bien? ¿Vos? ¿Qué haces acá? ¿Qué, aboca? Listo, aboca. Francisco, te volviste loco. Por favor. No te volviste loco, Francisco. No, 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 no. No, por favor, no pueden ver, por favor, basta. No, 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 está bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Si nos amamos. No, no, está bien. Yo amo, te amo. Yo te amo. No, no, yo me tengo que ir. No, 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 no. Decime la verdad. ¿Sentiste el beso? ¿Lo sentiste? Francisco, por favor, andate. Andate, por favor. Andate, estás loco. No, no, no. Yo me voy, pero vos me decís la verdad. ¿Te gustó ese beso o no? La verdad, decime. Sí, pero por favor, andate. No, ¿qué estás haciendo? No, no, Francisco, no. No, no, no. Por favor, no. Pará, pará. No me importa. No me importa. Voy a dejar que nadie, nadie, encerra este momento con vos. Te extraño, cuánto te extraño, vos. Tengo miedo de sufrir un desengaño. Te extraño. Má. No, 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 no. No, Francisco, no. ¿Por qué no? No, basta, por favor, está mal. Nina, por favor. Nina, decime, decime qué puedo hacer para que volvamos a estar juntos. Decime, lo hago. ¿Puedes borrar todo lo que pasó en un año? No. No, Francisco, no. No, no sigamos más con esto. No, no, no estamos lastimando. No. El amor que nos tenemos sigue intacto, sigue vivo. Y lo sabes. No, fue todo un error. No, esto no es un error. ¿Sabés por qué? Porque es lo que sentimos. Hacete cargo. Hacete cargo de lo que sentís, Nina. Hacete cargo. No, 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 va a venir yo. Para, 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 para. Perdóname. De verdad, te pido perdón. Perdón por no creerte. ¿Qué? Ya no sé si... Si alcanzo con que me pidas perdón. Pero, ¿sabés qué? Yo en este momento estoy mirando tus ojos y me doy cuenta que me seguís amando. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? Bueno, no sé, fijate vos porque yo estuve tratando y no, no, no pude. Son viejas las puertas. Bueno, estará rota la cerradura, no sé. No, no, rota no está porque... Cerrado, ¿eh? No, gira, gira en la llave. Cerrado. ¿Sabés qué? Lo voy a llamar a mi papá. No, 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 pará, 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 pará. Acá hay algo que no me cierra, ¿eh? Yo sabía que nos íbamos a encontrar con esto.